Monse, espera. ¡Nidia, sé que estoy! Ya, ya sé que me ibas a tirar algo. Me lo merezco. Por eso he tomado precauciones. Pero en realidad no hablo desde aquí por seguridad. Lo hago porque quiero que de esto se entere todo el mundo. Vamos a ver. Hace 20 años conocí a una mujer maravillosa. Pero nunca la traté como tal. Yo pensaba que cuanto más pequeña hiciera que ella se sintiera, pues más grande me vería a mí. Y de todas las cosas horribles que he hecho en la vida, esa ha sido la peor. Ahora la vida me da una segunda oportunidad y no pienso desperdiciarla. Consello. ¡Coño, qué susto! Bueno, perdona, creí que esto quedaba bonito. Pero no te cansas de cajarla. Mucho. Por eso no quiero volver a hacerlo. Efe, tú no estás preparado para tener una relación. Bueno, ya lo sé, pero si aprendí a vender secretos de Estado al mejor postor, digo yo que también puedo aprender a ser un novio. Tuvimos una fer hace 20 años. ¡Venga, a trabajar! Perdón, sé que a nadie le importa, pero salva dado con el paradero del padre de Berta.